Compromiso Profesional en Entornos Digitales. Tema, práctica reflexiva. ¿Qué es la práctica reflexiva? Es una competencia profesional que está en la base de la actualización, profundización y movilización de los conocimientos profesionales y su desarrollo en contextos de interacción como vía estratégica para el fortalecimiento de la calidad de la educación. Las necesidades de nuestra sociedad reclaman al docente cualidades personales y profesionales indispensables para el desarrollo de su profesión que van mucho más allá de la función de enseñar. Nuestros docentes deben reflexionar sobre los problemas que surgen en su día a día y cómo es que afrontan estos problemas. De esta manera, la práctica reflexiva se percibe como un planteamiento atractivo y novedoso para el aprendizaje y la formación. La capacidad de reflexión se presenta en principio como una característica de la persona, inherente a la condición humana. Se puede afirmar que, si bien es cierto, la reflexión en el ser humano es una realidad natural y espontánea. La práctica reflexiva es, por el contrario, una actividad aprendida que requiere un análisis metódico, regular, instrumentado, sereno y efectivo, que se adquiere con un entrenamiento voluntario e intensivo. Se puede decir que se diferencian en que la reflexión ordinariamente es una actividad mental natural y ocasional y la práctica reflexiva es una postura intelectual metódica ante la práctica y requiere una actitud metodológica y una intencionalidad por parte de quien la ejercita. El profesor como profesional reflexivo. El profesional indaga con frecuencia soluciones creativas y pertinentes a la realidad de sus estudiantes en una acción que implica activar tanto los conocimientos teóricos adquiridos en la forma profesional como aquellos surgen de su experiencia individual y colectiva de enseñanza. Un profesional reflexivo construye su propio conocimiento manteniendo una disposición de alerta intelectual que además revise y cuestiona los supuestos sobre las cuales fundamenta su actividad profesional, abriendo camino a la transformación de su práctica como el fortalecimiento, actualización y construcción de un conocimiento profesional específico. Partir de una concepción del profesor como un profesional reflexivo implica la práctica reflexiva realizada por el docente debe llevarle a tener más conocimiento sobre la incorporación y uso de las tecnologías digitales para la mejora de los conocimientos adquiridos por sus estudiantes. Por lo tanto, es importante de ser capaz de reflexionar sobre su práctica o su acción. Alan Carrington nos presenta la rueda de la pedagogía, que puede ser un instrumento útil para el diseño de la enseñanza en estos tiempos de tantos cambios. La rueda nos ayuda a relacionar las habilidades de pensamiento ingresado, mencionadas en la taxonomía de Bloom, que se buscan desarrollar en los estudiantes por medio de actividades que van a realizar ayudándose de las tecnologías apropiadas, que pueden utilizarse en ellas con diferentes funciones, con la finalidad de trabajar las competencias que definen el perfil del egresado. Ejemplo de aplicación. Revisa la rueda pedagógica de Alan Carrington e inicia la lectura de acuerdo a los pasos que te brindamos a continuación. Es importante saber que la rueda pedagógica se lee desde el centro hacia afuera. Entonces, el círculo central hace referencia a las competencias que el estudiante debe adquirir. Seguidamente, tenemos la primera capa que se refiere a la motivación que el docente debe estimular en el estudiante. La segunda abarca los diferentes niveles de conocimiento según la taxonomía de Bloom, que son recordar o comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. En la tercera capa vamos a encontrar a los verbos de acción correspondientes a los niveles de conocimiento según la taxonomía de Bloom. Seguidamente, la cuarta capa incluye a todas las acciones correspondientes a los verbos de cada nivel cognitivo. En la quinta capa vamos a encontrar a las diferentes aplicaciones sugeridas para llevar a cabo nuestras evaluaciones, tareas o actividades de acuerdo a los niveles cognitivos. Por último, nos encontramos con el modelo SARM o la capa más externa que permite la integración tecnológica. ¿Qué prácticas docentes realizas con tecnologías digitales? ¿Cómo has utilizado las tecnologías? ¿Qué tan eficaz ha sido su utilización? ¿Qué resultados obtuviste? ¿Qué cambios realizarías en la próxima utilización para mejorar los resultados alcanzados? Para llegar a un dominio reflexivo de las tecnologías digitales, el docente tiene que poner en práctica diferentes acciones y tecnologías, además de haber reflexionado sobre los resultados obtenidos. La rueda de la pedagogía de Alan Carrington es un modelo dirigido a conseguir mejores resultados en el proceso de la enseñanza aprendizaje, alineado con el modelo cognitivo de la taxonomía de Bloom. Gracias. 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 Gracias.